No, no, simplemente ya es una decisión que se ha tomado más que ultimato. No, no, no venimos en ese plan, ni mucho menos. Lo que sí venimos es a clarificar las cosas, para que la opinión pública pues tenga una información adecuada, ¿no? ¿Ustedes se los van a hacer llegar de manera oficial? Sí, sí, así es. ¿Con un acercamiento a los expresiones? Sí, de hecho ya hemos tenido acercamiento, ya hemos platicado con ellos. Pero hay dos formas distintas de pensar en este caso. Particularmente la administración del fideicomiso. De hecho no se ha arrancado porque ellos no han querido arrancarlo. Porque han tenido la total disposición. Y nos han pedido incluso que le aportemos 3 millones más al fideicomiso. La verdad yo creo que no estamos para que se nos condicione si le aportamos más o menos. Este fideicomiso, la administración más bien, ya podría estar funcionando desde cuándo. No ha sido por nosotros que no ha funcionado. Entonces, ¿para qué nos andamos desgastando cuando esto se puede arrancar muy bien en beneficio de los ciudadanos? Y además que hay otras instituciones y hay otros ciudadanos que están dispuestos a entrarle sin condicionar el tema del recurso público y sin pretender forzosamente una autonomía y una, ¿cómo se llama? La aportación del propio local. ¿Cómo se llama? De hacer un comodato. Forzosamente requieren. No, pero si llegan, bienvenidos. O sea, al día de ayer me preguntaban acerca de que si nosotros habíamos solicitado. La verdad es que ellos mismos operan por cuenta propia. Si vienen, bienvenidos sean, ¿no? Este, a trabajar. Estuvieron en Salamanca, exactamente. Incluso una unidad estuvo circulando aquí en Irapuato. Pero, si la Marina, y qué bueno que comentas sobre el tema, es una forma más de atacar el problema, bienvenido, ¿no? Lo que sí debemos de dejar claro, compañeros, Gerardo, es que no solamente nosotros vamos a poder, aquí hay que abonarle todo si esto incluye a los propios medios de comunicación, ¿no? Muchas gracias.